He elegido a la amapola y yo elijo a mi Dolore, Dolore Lolita Lola. Porque sé que Manolo Escobar falleció en el año 2013, que si no, diría que me he colado en su misma casa. Porque yo escucho cantar a Manolo Escobar. Y no me voy de aquí, la verdad que me pica la curiosidad un montón, sin averiguar quién es quien está cantando. Que voy a verlo. Perdón. Hola, perdone la intromisión. ¿Usted quién es? Pues soy Juan Carlos Nolero. Juan Carlos Bornolero. Yo escuchaba a Manolo Escobar. Yo decía, tiene que estar, vamos, porque sabemos que no, pero usted lo imita perfectamente. Pues sí, soy el mejor imitador de Manolo Escobar y de Rafael Farina, aprobado por el público de España. ¿El mejor de España? Hasta ahora, desde 2007, hasta ahora mantenido. Bueno, pues nos hemos colado, lo peguillamos así hasta en pijama y todo, esto es un asalto. Pero me espera que se aceite y me cuenta más cosas, porque tiene que ser muy interesante esto. ¿Digo? Claro que sí. Venga, pues vamos a verlo enseguida. Muchísimas gracias. Juan Carlos, ¿se puede vivir de esto? ¿Se vive siendo imitador de artistas? Sí, pero una cosa muy importante. Tienes que tener algo importante a nivel nacional ganado, un premio importante para poderte mantener. Eso sí, claro, hay personas que a lo mejor ganan un premio y después a lo mejor no se mantiene, pero el que no lo gana o no hace nada, entonces sí que es más difícil todavía de mantenerse. Exactamente. A Manuel Escobar incluso lo llegaste a conocer, ¿no? Sí, lo conocí. Lo viste varias veces. Sí, él rodó una película en Borno, en mi pueblo, Juicio de Falda. Eso en el 69, ¿no? En el año 69. Y en el año 2009, pues yo lo invité a Borno a cantar conmigo en el escenario. La verdad fue espectacular. Y tienes fotos de aquel encuentro y de aquella vez, que estuvo incluso en tu casa y que me contaste que hasta se quedó dormido en el sofá. Que se quedó dormido, sí. Y entonces, pues la verdad es que fue fantástico, fue muy, 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 muy bonito. Cuando cantamos en directo, allí en el espectáculo, no sabía que yo cantaba por él. Él se creía que yo cantaba solamente por Rafael Farina. Ah, mira la foto. Espectacular. Y Farina, tuviste menos relación, pero también en una ocasión llegaste a verlo de niño. De pequeñito lo vi, pero casi no recuerdo, porque claro, eran tantísimos años. Antes, mientras te afeitabas, te hemos escuchado ahí cantando, canturreando por Manolo Escobar y no queremos irnos tan bien, ya que eres muy buen invitador también de Farina. Que te arranques un poquito por Farina, Rafael Farina. Pues te voy a cantar el himno nacional de Rafael Farina. Que dice así, mira. Salamanca, tierra mía, de arte y sabiduría, eres joya sin igual. Tu brava ganadería en la cata de alegría de la fiesta nacional. Olé. Olé. Gracias.